Que linda se ve venir con su chorcito de malla Y cuando viene hacia mi el cuerpo se me desmaya Con su chorcito de malla linda de pies a cabeza Cuando se abraza de mi el cuerpo se me endereza Con su chorcito de malla se le nota su hermosura Cuando está frente de mi esa preciosa criatura Con su chorcito de malla se le nota su hermosura Cuando está frente de mi esa preciosa criatura Con su chorcito de malla Con su chorcito de malla linda de pies a cabeza Y cuando viene hacia mi el cuerpo se me endereza Con su chorcito de malla se le nota su hermosura Cuando está frente de mi esa preciosa criatura Con su chorcito de malla se le nota su hermosura Cuando está frente de mi esa preciosa criatura